Estamos de regreso aquí en Reporteando el Espectáculo y les platico que Melisa y Sebastián es un dueto de música pop en español juvenil que sin duda está empezando su carrera con el piel. Así Gina, fíjate que Mamá María es su primer sencillo y ya está pegando con todo en la radio. Melisa y Sebastián son conocidos por ser alumnos egresados del reality show de la academia. Gina los entrevistó en el Siquirios Bohemian Bar donde nos platicaron acerca de este dueto, su nuevo disco y sus planes. Vamos con ello. Amigos de Reportear el Espectáculo, el día de hoy me encuentro con dos jóvenes súper talentosos, los conocen todos ustedes porque salieron de las filas de uno de los mejores realities que hay en nuestro país, la academia y bueno ahorita los dos juntos están triunfando con este dúo Melisa y Sebastián. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias, gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes chicos por estar con conmigo y bueno para contarnos a todo el público que reportan el espectáculo acerca de su sencillo, el disco que ya ahí viene, ¿cómo no hace la idea? ¿Por qué no nos cuentan? ¿En qué momento dicen nos juntamos para hacer un dueto? ¿Cuándo fue eso de un dueto? Pues nosotros, nosotros salimos de diferentes generaciones de la academia, entonces no nos conocíamos hasta que... Bueno, yo sí te conocía, yo sí te había visto ahí en unos videos, decía que bien canta esta chica, pero bueno, como que cada uno tenía como su... yo jamás hubiera pensado haber hecho un dueto, por ejemplo. Sí, ni yo, la verdad, creo que los dos íbamos como... estábamos encarrilados a ser solistas, que es lo natural que todo mundo piensa y nos conocimos, nos llevamos súper bien, yo conocía su trabajo, conocía lo que él había hecho, él sabía de mí, entonces nos hicimos buenos amigos y luego surgió la oportunidad de hacer este dueto y pues qué mejor que nosotros dos que ya sentíamos que estábamos como listos y ya nos conocíamos y todo. ¿Cuántos temas va a traer este disco? Alrededor de 10, puede ser que un poquito más, pero 10 como mínimo. Estamos ahí viendo porque ya está, ya terminamos la selección de temas, pero nosotros estamos componiendo y queremos ver a ver si entra alguno de nuestros... Porque somos compositores también. Bueno, a alguno de nuestros temas también, a nuestro primer disco. ¿Qué me pueden contar de el video de Mamá María? ¿Dónde se grabó? ¿El concepto? ¿Quién fue el director? ¿Cómo estuvo eso? Eso, toda la información, tú lo sabes, tú sabes que yo tengo cero memoria para los nombres, es que la señorita que yo te cuento, va a un lugar y hay 40 personas y dice tu nombre es... y se los aprende todos en un segundo, entonces yo cedo todas estas cosas a la... Buena memoria. El video lo grabamos en los foros nuevos de Azteca, en novelas y son unos foros que están increíbles así de primer mundo, creo que son los más grandes de toda Latinoamérica y los grabamos ahí porque está visualmente muy bonito y los grabamos con un equipo que se llama Alux Media Studios, que son de Puebla ellos y son puros chavos de nuestra edad, que son talentosísimos y... Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. O sea, fueron... ¿Cuántas horas? Fueron como 15 horas durante todos los días, mucho frío porque a las 6 de la mañana hacía muchísimo frío. No, mucho. Más de 15 horas, ¿eh? Más de 15 horas, ¿no? Más de 15 horas diarias, yo creo. Pero... pero fue un proceso muy padre, fue mi primer video que yo grababa en mi vida, Sebastián, yo creo que ya había... No, ya hice, sí. Yo era el mío el primero, entonces yo estaba como mucho más emocionada. Sebastián así, bueno, ya me la sé. No, yo sí estaba muy emocionada. Fueron días muy... o sea, muchísimo frío, este... Fue... fue difícil, pero nos divertimos muchísimo y el resultado, pues... Maravilloso. Lo... lo pueden ver ahí en YouTube, está nuestro video. Y aquí vamos a pasar escenitas del video para que... para que lo chequen. Sí. Y estuvieron en Six Flags este fin de semana. ¿Cómo les fue? No, fue increíble, increíble. Sí, fue... fue, digamos, como nuestra primera presentación para toda la empresa y nos fue increíble, o sea, sí había mucha gente, todo el mundo cantando nuestra rola, así que estábamos realmente felices y nos dieron muy buen resultado porque lo que fue de que cuando terminamos nuestro... nuestro concierto vino mucha gente y nos felicitó, entonces eso nos da pie de que estamos haciendo muy bien las cosas y vamos por muy buen camino. Melissa, Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Reporteando el Espectáculo. ¿Giras próximamente? ¿Dónde van a estar por toda la República para que todos los públicos sepan? Pues vamos a estar promocionando en todas las estaciones de radio, vamos a hacer tour de radios, bueno, nos vamos a ir a provincia y luego vamos a regresar para acá, para el DF y todos los alrededores y vamos a estar yendo a festivales de radio por todos lados porque nos han estado invitando, estamos muy contentos, este, el 25 estamos en Chihuahua, es nuestro primero y luego sigue, y luego Puebla y así. También tenemos Salvador, Honduras y Guatemala, de que vamos a hacer una gira por ahí, así que también vamos a hacer gira de promoción, así que también vamos a estar por eso. ¿Redes sociales? Nuestro twitter es arroba melisebasmusic, para que nos sigan, y nuestra página de Facebook oficial es... ¿Cuál es? No bueno. ¡Déjala la buena memoria! Es Melissa y Sebastián y ahí estamos constantemente diarios, subimos fotos, videitos de donde estamos, de que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer y las fechas de nuestros proyectos. Para que todos los fans estén al pendiente, muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, el disco ya viene finales de agosto, septiembre, así que hay que esperarlo y por lo pronto hay que seguir escuchando y bailando Mamá María de Melissa y Sebastián. Muchas gracias. Regresamos. Les deseamos mucho éxito a Melissa y Sebastián, este evento que ya se está volviendo de los conscientivos y preferidos de los chavos. El nuevo sencillo está buenísimo, a mí me encantó, porque hay una parte que dice el lacito contra la soltería. ¡Quiero uno! A ti también te vamos a dar otro, que nos den un lacito. Pero mucho éxito, muchas gracias por esta entrevista.